Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugrana, las reacciones a las suspensiones de los conciertos no se han hecho esperar, ya tuvimos ayer, ahora lo vamos a escuchar, unas declaraciones de una Aitana destrozada, se suspenden sus dos conciertos, bueno, se pasan para junio, de diciembre a junio, ahí es nada, vendiendo durante meses el concierto de Aitana, en fin, es lo que hay también, la de su parejita, entre comillas, lógicamente, entenderme la ironía, de Ramón Álvarez de Montt, también llamado Ramón Aitana de Montt, que también ha hecho un vídeo, y que también se le ve destrozado, aunque, lógicamente, como es el Madrid, intenta quitarle hierro al asunto, quitarle hierro al asunto, justo lo contrario que hace cuando pasa cualquier cosa con el Barça, que todo es un desastre, y todo es un apocalipsis, y todo es el final del Barça, y es, vamos, la ruina financiera, ¿no? Vamos a escuchar primero a Aitana, lo que comenta, y luego escucharemos a Ramón Álvarez de Mún, y lo comentamos. Bueno, hola a todos, vengo con... bueno, yo llevo en shock unas horas. ¿Llevo en shock unas horas? Y quería hacer este mensaje porque ya están saliendo muchas noticias, y por supuesto que os debo por lo menos este mensaje, aunque sea algo rápido, y voy a venir con muchas más soluciones, pero... Por motivos ajenos a mi equipo y a mí misma, me da mucha tristeza deciros que todos los conciertos del Bernabéu se tienen que cancelar o posponer estos meses, y... No saben ni lo que decir, ¿eh? Porque claro, el palo es muy fuerte. Esto, por mucho que ahora lo estén tapando, los medios de la caverna, bueno, no lo están tapando, pero sí que lo están minimizando, bueno, se suspenden, se han puesto para junio, son unos meses, esto al final hace mucho daño a la imagen, lógicamente, de Real Madrid, a nivel internacional, a nivel nacional, y también mucho daño a los artistas. Yo ya puedo veniros con una solución, que es que el 27 y el 28 de junio ya me han confirmado que tenemos esas nuevas fechas, 27 y 28 de junio. Bueno, lo curioso es que el 28 de junio toca Imagine Dragons en el Metropolitano, bueno, se hace en la competencia, no sé si hay alguna orden municipal, no lo creo, ¿eh? En la que no se puedan celebrar dos grandes eventos de conciertos en la ciudad, porque Imagine Dragons va a llenar el Metropolitano y Aitana va a llenar el Bernabéu. Es curioso, ¿no? Porque algo había oído, ¿no?, de que no se podían celebrar dos eventos, o eso solo era cuando el Madrid quería cambiar el horario del partido, o el día del partido de Champions, porque no le venía bien jugar contra el City, me parece que era, ¿no? Porque juega el Atlético-Madrid. Bueno, en fin, seguimos. Quien quiera, obviamente, mantener su entrada va a seguir siendo su entrada, quien quiera la devolución de las entradas. Yo voy a dejar toda, toda la info que pueda aquí debajo en el link que voy a poner. O sea, no puedo explicaros lo que siento ahora mismo, sobre todo... Destrozada, ¿eh? No puedo explicaros lo que siento ahora mismo porque está hecha polvo, se la había hecha polvo. Todo por vosotros. Sé perfectamente que hay mucha gente de fuera de Madrid, fuera de España, incluso, que ha comprado, obviamente, billetes, hoteles, apartamentos, para poder estar durante esos días. Ya habéis organizado todos vuestra vida y vuestras navidades alrededor de eso. Exactamente. No está en mi mano. Y me gustaría, pues... Me gustaría que con este vídeo, por lo menos, deciros que tenemos dos nuevas fechas, que os prometo que va a ser algo completamente increíble, que lo voy a dar completamente todo, y que os vengo con mucha más información lo antes que yo pueda, pero me parecía que, obviamente, tenía que haceros este vídeo y contaros que yo también me he enterado hoy, que todo esto es de ahora mismo. Que ha sido improvisado, ¿no? Porque esto, fíjate, se han enterado a la vez que todos. De hecho, a saber si Aitana no se ha enterado por la prensa de que sus conciertos estaban suspendidos, porque esto ha sido también con total improvisación, ¿no? ¡Vaya! ¡Tóxicos! ¡Falsos culés! Parece que no solamente Laporta improvisa, ¿no? Parece que aquí Florentino también es un improvisador nato. Curioso, ¿no? Entonces, que os quiero un montón, que lo siento muchísimo, muchísimo, de verdad, pero que sé y lo sé que el 27 de junio y el 28 de junio van a ser muy grandes. Lo sé, de verdad. Os quiero mucho y os vengo con más información pronto. Y el que haya comprado entradas el 28 de junio para Aitana, las tenga, o sea, las tenga, tenga las entradas de ahora y las quiera pasar para ese día, y también tenga, y haya comprado para Imagine Dragons, bueno, son públicos diferentes, no te creas que tanto tampoco, alguno sabrá que le gusten los dos grupos, pues que se fastidie, ¿no? Que se fastidie. En fin, vamos a ver qué ha dicho, vuelvo a repetir, su parejita, irónicamente, entre comillas, Ramón Álvarez de Montt, que también hacía un vídeo en el que, vamos a comentarlo, porque no tiene desperdicio. Bueno, pues vamos a comentarnos esa noticia que ayer creo que adelantó relevo, sobre que el Madrid cancelaba, ¿no? O reprogramaba los conciertos que tenía previstos, y que, bueno, empezaría a colocar nuevos conciertos, nuevas fechas a partir del mes de marzo, ¿no? Todo con motivo... O abril, o abril. ...de los problemas que han surgido, pues a propósito del ruido, de la normativa acústica, con los vecinos del verdadero, ¿no? El Real Madrid ha sacado un comunicado confirmando esta noticia, no vamos a leerlo entero, no hace falta, ¿no? Pero bueno, pues donde básicamente... Comunicado, ¿eh? De Real Madrid, que algunos ayer decían que esto era un invento de relevo. He oído por ahí en Twitter decir que esto no era verdad, que era un invento de relevo. Lo ha hecho un comunicado el Real Madrid, pero nada, en fin, vosotros a lo vuestro, ¿eh? Confirma esta reprogramación de los conciertos, ¿no? Y comenta que el resto de eventos, ¿no? Que estarán previstos en el Bernabéu se van a poder seguir celebrando sin ningún problema, ¿no? Y que todo, bueno, el objetivo, digamos, ¿no? De esta reprogramación es, bueno, pues que los promotores de los conciertos puedan adecuarse a la normativa, bueno, pues que, digamos... ¿Los promotores? ¿Qué promotores? ¿El Real Madrid? ¿El estadio? ¿Cómo que los promotores? Salvo que el Real Madrid trabaje como promotor. Tenemos que regula, ¿no? Este tipo de eventos. A ver, creo que es un tema este que he comentado en varias ocasiones, ¿no? Mi máxima siempre ha sido... El Real Madrid tiene que cumplir la normativa. El Real Madrid tiene que obligar a que los promotores cumplan la normativa. El Real Madrid tiene que obligar a que los promotores cumplan la normativa, pero si la normativa no la cumple el estadio. ¿Qué coño tienen que ver los promotores? Que los... Bueno, a los que organizan los eventos la cumplan. El Real Madrid no puede estar... No puede estar en una situación de ilegalidad, irregularidad, porque es que además... ¿En la que lleva estando ya varios meses? No es la seña de identidad del club, ¿no? Por lo tanto... Que no es la seña de identidad del club estar en la ilegalidad. Yo creo que es la seña de identidad del club desde 1902. Estar permanentemente en la ilegalidad. Lo primero que tengo que decir es que me parece bien. Me parece bien esta medida, ¿no? Me parece bien que si no se estaba cumpliendo la normativa, si esto estaba generando además una tensión con los vecinos... Algunos se quejan con fundamento, otros a lo mejor se quejan por otros motivos, pero... ¿Cómo? ¿Qué motivos? Algunos se quejan con fundamento y otros se quejan por otros motivos. Bueno, claro, te das una vuelta por Narnia madridista y algunos están diciendo que es que los vecinos del Bernabéu son culés. ¡Hombre, claro que sí! Claro, lógico, sí, sí. Los vecinos que viven en Madrid y que viven al lado del Bernabéu son todos culés. Es que de verdad... Luego dicen que somos un meme nosotros. Es que hay que reírse de este circo, de verdad. Al final, les estás dando un argumento, ¿no? Un argumento y es que no se está cumpliendo esa normativa. Bueno, bastante buen argumento, ¿no? Que no se cumpla la normativa y que se esté en la ilegalidad. Bastante buen argumento para quien quiera cargar. Pero que los vecinos de alrededor del Bernabéu no se quejan porque sean culés o porque tengan ganas de joder al Madrid. Que se quejan porque no pueden dormir. ¿Lo entiendes, Ramoncito? Bueno, pues que se pare, que se reprograme todo y que se hagan las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Por lo tanto, me parece bien la medida que se adopta, ¿no? Me parecería un error el continuar, ¿no? Continuar como si no estuviese pasando nada porque, evidentemente, ya hay un procedimiento judicial incluso abierto. Vaya. Y creo que el Madrid debe arreglar este tema porque, además, el estadio no es para unos años, ¿no? No es para hacer conciertos unos años, es para poder hacer muchos tipos de eventos durante muchos, muchos años, ¿no? Por lo tanto, la solución que se encuentre, pues tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Me parece bien esta decisión, pero, evidentemente, hay que decir que no se han hecho bien las cosas en relación a los macroconciertos. No se han hecho bien las cosas en relación a los macroconciertos. Grabar esto, ¿eh? Grabar esto para que quede para la posteridad. Cuando tú tienes que reprogramar, cuando tú tienes que tomar este tipo de medidas, cuando realmente no se está cumpliendo por parte de los promotores de los conciertos la normativa. Cuando no se está cumpliendo por parte de los promotores de los conciertos la normativa. Pero esta gente, es que ya no es que sea Narnia, es Narnia al cuadrado. Pero es que, de verdad, ¿cómo les gusta desviar la atención, no? Pues es evidente que no se previó bien esto, ¿no? Y no pasa nada, por reconocerlo, ¿no? En Real Madrid. Ah, bueno, claro. Estaba yo pensando mientras escuchaba Ramón Averdemont. Claro, igual ocupas de los promotores porque no ponen la música bajita. Porque lo normal cuando vas a un concierto es que quieras escucharlo bajito, ¿sabes? Que no sea muy alto. Que lo escuches bajito. Entonces, será culpa de ellos que pusieron el volumen alto, ¿no? En un concierto. Entenderme la ironía, ¿no? Hacen muchísimas, muchísimas cosas bien. Y, bueno, pues en este caso no lo ha hecho bien, ¿no? No lo ha hecho perfecto. Yo tengo la sensación de que ha habido una cierta prisa, ¿no? Por... ¿Prisa? Bueno, en parte lógica, ¿no? No por recaudar, ¿no? No por el hecho de recaudar, sino por el hecho de, bueno, exponer al BRB1, ¿no? Pues como un centro, ¿no? De referencia mundial para poder organizar, pues ese tipo de eventos, ¿no? Bueno, voy a cortar aquí para comentar. Sigo, sigo, así de luego, ¿eh? Porque ese, claro, es que si no se me van las ideas. Dice que, bueno, que esto se ha tenido prisa. Pero que lleváis cuatro o cinco años para ponerle una fachada de hojalata al Bernabéu. Que en 2020, cuando la pandemia, nos contaste la milonga de que os ibais a jurar Valdebebas para avanzar rápidamente las obras del Bernabéu. Y han pasado cuatro años y medio. O cuatro o más de cuatro años. Desde entonces. Y seguís sin acabar. Y ahora dice que les entró la prisa, les entró la prisa de hacer los contornos. Si los conciertos no están mal hechos porque se haya hecho con prisa. Es que es porque se ha hecho mal el Bernabéu. Es porque se ha hecho mal la reforma. Es porque si tú quieres convertir un estadio que está rodeado de edificios y mitad de la ciudad en un megacentro de conciertos, tienes que insonorizar el estadio. Eso no tiene que ver con la prisa, Ramoncito. Eso tiene que ver con que tu ser superior, Florentino Pérez, el dios de la perfección, se le han metido doblada con un proyecto que, aparte de quedar horroroso estéticamente, no está preparado para lo que queríais hacer, que era más conciertos que partidos de fútbol. Esa es la realidad. Seguimos. Y esas prisas, y esa ansiedad, y esas ganas de poder mostrar al Bernabéu de esa manera, pues probablemente han llevado a precipitaciones, a que al final se haya generado un caldo de cultivo y un malestar en los vecinos que nos ha llevado a esta situación. Cuidado que la culpa van a ser de los vecinos. Que ya sabéis que en Twitter mucha gente dice que la culpa es de los vecinos, que se quejan mucho, que tienen que estar encantados de que les despertaran a las 2 de la mañana, hombre, con música gratis. Claro, lógico, lógico. No se previó esto de la manera adecuada. Probablemente es un gran reto a nivel acústico, adecuar un estadio como es el Bernabéu, a que sea un sitio viable para conciertos, en cuanto a calidad de sonido dentro del estadio y en cuanto a nivel de ruido o nivel de sonido fuera del estadio. Y bueno, pues lo que sí que me consta, y os lo digo, es que el Real Madrid está trabajando en una solución y esa solución va a llevar un tiempo, que es el que el Real Madrid se está concediendo a sí mismo para volver a celebrar este tipo de eventos. Esta es la historia de nunca acabar del Bernabéu. Esto no se acaba nunca. Yo creo que se acaba antes el Camp Nou que el Bernabéu. Yo creo que se acaba ahora mismo, lo estoy diciendo, medio en broma, medio en serio. Medio en broma, medio en serio. Pero a mí que al final se acaba antes el Camp Nou que el Bernabéu. Sobre el modelo económico, seguramente conozcas a... Seguramente conozca la publicidad de Ramón Aitana Demón. Vamos a pasar al momento de la publicidad, pero en serio os lo digo, ya veréis, ya veréis. Es que fijaros lo que falta ya para el... ¿Tan poco falta tanto? Del estadio la cosa cambia muy poco, realmente, ¿no? ¿Cómo? Es verdad que... Es verdad que... En el tema económico, dice. ...es el programa, ¿no? Pues obviamente van a generar un retraso en el cobro de esos ingresos, ¿no? Pero os lo he dicho muchas veces, ¿no? Y lo comentaba con Tomás en el canal hace poco. Dejan mucho más margen al Real Madrid la celebración de eventos pequeños, de los que no somos ni siquiera conscientes, y de macroeventos como este tipo de conciertos. Es decir, el margen de los grandes conciertos no es tan alto como otro tipo de eventos que se están celebrando casi a diario en el Bernabéu, ¿eh? O sea, que nos habéis contado la milonga de que el Madrid se iba a hacer rico y que iba a poder fichar a 300 Mbappés uno detrás de otro, para que luego no jueguen, ¿no? Pero bueno, en fin. 300 Mbappés por los megaconciertos del Bernabéu y ahora dice Ramón Aitana Demón que no. Que los conciertos, los megaconciertos, tampoco dejan tanto dinero. Pero si nos habéis contado que con Teglo Suite ya se pagaba el estadio. ¡Ja, ja, ja! Si yo me lo había creído, entenderme que no, entenderme la ironía, ¿no? Pero con Taylor Suite, no sé cuántos millones de euros, que no se creía nadie, lógicamente que entienda un poco de cómo funciona el mercado musical, que yo he trabajado también en una discográfica, algo sé, ya os lo conté en alguna ocasión, y ahora nos dice que no, ahora que no se puede hacer conciertos, nos dice que no, hombre, que no, que eso tampoco afecta tanto en lo económico. O si fuera el Barça, tiene que cerrar el club, ya se arruina el Barça, porque no toca Aitana y no toca Lola Índigo. Esto sería la versión Camp Nou. ¡Se arruina el Barcelona! La porta improvisa, la porta no, se la han colado con el diseño del estadio. ¡Qué ridículo! ¡Fracaso! ¡Ruina! ¡Van a tener que convertirse en sociedad anónima! Pero oye, es el Madrid, y te dice encima ahora, con todos sus cojones, hablando claro, que realmente el Madrid gana más que en los pequeños eventos, me lo creo, claro. Se gana seguro que más dinero con un evento de cuatro amigos vendiendo pegatinas en el Bernabéu que con un concierto de Taylor Swift o de Aitana. Seguro, seguro que me lo creo. Venga, ¿alguna milonga más nos vais a contar? Existo, ¿no? Se están haciendo casi en clandestinidad, ¿no? Por lo menos para el aficionado. ¿En clandestinidad? Que no somos conscientes... ¿Ha dicho que se están haciendo en clandestinidad algunos eventos en el Bernabéu? Me imagino que se habrá equivocado, ¿no? Me imagino. De que están teniendo lugar porque no generan ningún tipo de ruido ni de problemas para nadie, ¿no? Entonces, no es una mala noticia esto por el hecho económico, ¿no? De que se retrasen esos conciertos porque se van a seguir celebrando eventos, como dice el propio Real Madrid en su comunicado, pero sí, a nivel de imagen, es verdad, pues que no se han hecho bien las cosas, ¿no? Y que, bueno, lo mejor es con humildad reconocerlo. Humildad. A medida, al final, no deja de ser un reconocimiento de que hay que trabajar en esa solución y hay que tomarse el tiempo suficiente para trabajar en esa solución y listo, ¿no? Al final, pues, esto es como todo, ¿no? Os lo comentaba esta semana. Todo lo que significa el Real Madrid genera una polarización tremenda, ¿no? Entre Madrid... ¿Qué tiene que ver ahora la polarización? Volvemos otra vez. Al final la culpa será de los culés que viven al lado del Bernabéu, porque son todos culés, claro, hombre. Y al lado del Camp Nou viven madridistas. Ya me entendéis, ¿no? Es que de verdad. ...madridistas y antimadridistas. Y a mí me parece un poco absurdo que el Estadio de Santiago Bernabéu genere esa polarización y genere bandos, ¿no? El Estadio de Santiago Bernabéu objetivamente es algo muy positivo para la ciudad de Madrid, para la comunidad. Hombre, para el Madrid sí es positivo el Estadio. Para la ciudad y para la comunidad de Madrid, bueno, muy secundariamente. Vamos a ver, ¿eh? Tampoco nos pongamos aquí historias que no son. Pero que dice que hay polarización entre los madridistas y los antimadridistas por el ruido del Bernabéu. Pero que la gente que se está quejando y que ha ido a juzgado son los vecinos que no pueden dormir. Que no entendéis el sistema de cómo funciona. Ojalá que sea algo también tremendamente positivo para los vecinos, ¿no? Que estén alrededor del Bernabéu. Están encantados. Por el simple hecho de que se cumpla la normativa y que en todo caso lo único que hagan es beneficiarse, bueno, pues de un... De las meadas. Centro, ¿no? Como es el Bernabéu que se va a convertir en una de las marcas más significativas de la propia ciudad de Madrid. ¿Cómo? Que el Bernabéu se va a convertir en una de las marcas más significativas de la ciudad de Madrid. Antes igual. Ahora eso se puede convertir en que la gente quiera que es un centro comercial y que se vaya a comprar una colonia y unos gallumbos y entre para dentro y diga, no, no, aquí qué hay. No, no, aquí hay para hacer piragüismo. No, aquí no hay que crear bandos, ¿no? Aquí, si el Madrid o los promotores de los conciertos por ser más específico... Si el Madrid o los promotores de los conciertos pero qué narices tienen que ver los promotores de los conciertos con este tema. Ah, que no ponen la música bajita. Para que no se molesten. Te digo, de verdad. No acabo de entender este discurso. No estaban cumpliendo la normativa que no hay que crear dos bandos alrededor de esto, ¿no? Si no se cumple la normativa hay que cumplirla. Muy bien. No, 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 no podemos defender que se incumple la normativa, ¿no? Y si se cumple la normativa... Ah, igual también lo dice porque acababan tarde los conciertos. Hombre, los conciertos a las cinco de la tarde no son. Los conciertos suelen empezar a las nueve y media y bueno, hay teloneros luego son dos horas de concierto pues cualquier concierto cualquier concierto que haya en Barcelona o Madrid yo estuve en Depeche Moff hace unos meses en Madrid pues se acaba a las doce de la noche cualquier concierto a las doce de la noche entre que sale la gente unos se quedan por ahí yendo al servicio yendo a la tienda a hacer una compra de última hora de la tienda de regalos del grupo en cuestión bueno, de regalos de merchandising del grupo en cuestión pues te dan a las doce y media a la una de la mañana ese es el problema pero ¿qué está incumpliendo los promotores? Los promotores no pueden los conciertos a las cinco de la tarde que no puede ir la gente porque tiene que trabajar o porque tiene que ir a la universidad o al colegio o donde vaya ¿me explico? se ponen a las nueve a las nueve y media a las diez y son conciertos de que te cargaban a las doce doce y media una sin hacer nada las normativas no las cumplen los promotores o no las cumple el Real Madrid Los detractores del Bernabéu se harán el ridículo en mi opinión si se siguen quejando ¿no? Entonces Los detractores del Bernabéu harán el ridículo si se siguen quejando hombre los detractores del Bernabéu que a mí me importa un huevo el Bernabéu o sea es que vamos a ver por ejemplo yo si me sentiría aludido a este que no me siento entiendo que habla de los detractores que hay en Madrid y tal yo no soy detractor del Bernabéu si el Bernabéu lo hubieran hecho de fenomenal pues no hubiera dicho nada hubiera dicho bueno pues ese estadio vamos a ver si el Barça hace mejor el Camp Nou o lo hace igual o está a la altura pero es que es un desastre es que esto del ruido es una una de las tantas cosas las lamas del estadio iluminado queda horroroso el tema de de las goteras es que no es una cosa los asientos para pitufos para culetes de pitufos es que no es una cosa Ramoncito es que son muchas los detractores del Bernabéu no no los que estamos riéndonos de que habéis vendido el estadio como el mejor del mundo y no pasa ni de ser el mejor de Madrid que el Metropolitano os da 50.000 vueltas creo que aceptar esto con naturalidad con objetividad que no es una buena noticia en el sentido de que como le duele no ha lo previsto pero que creo que es una buena medida el ponerle solución hombre ya no es una buena medida ponerle solución hombre no lo vas a dejar así y que se jodan los vecinos el pararse es acojonante el programar y ponerle solución creo que es mucho mejor rectificar a tiempo que no rectificar no asumir pues aquello que quien nos ha hecho de la mejor manera posible alguna perucullada más en este vídeo así que bueno yo creo que no va a llegar evidentemente la sangre al río no va a cambiar esta circunstancia en ningún caso bueno pues las previsiones del Real Madrid por lo menos las previsiones macro del Real Madrid no va a dejar el Real Madrid de pagar los salarios de los futbolistas porque haya tres o cuatro conciertos que se reprogramen claro para más adelante por el mes de junio de 2025 no va a pasar nada de eso pero podrá pero podías comentar Aitana que tú que sabes perdón Aitana Álvarez de Mon tú que tanto sabes de economía y gurú eras de todo lo que pasaba con el Barça y con el Camp Nou pero ¿esto afectará al Fair Play o no afectará al Fair Play porque estos ingresos que se preveían este año porque estos conciertos serán en noviembre y diciembre se van a pasar el año que viene ¿esto afecta al Fair Play va a bajar el Fair Play o no va a bajar el Fair Play ilústranos de esto no hablas vaya evidentemente ojalá que no hiciese falta hacerlo pero pero bueno que cero alarmismo claro vamos a solucionarlo cero alarmismo el alarmismo ya me lo dejo para el Barça el alarmismo me lo dejo porque como el Barça deje de ingresar 5 euros digo que hay que cerrar el Camp Nou y digo que hay que que no vas a poder fichar a nadie ni inscribir pero con el Madrid cero alarmismo por supuesto hombre claro que sí Ramón Ramoncito vamos a trabajar bien en esa solución vamos a quitarle argumentos a aquellos que por un tema incluso de fobia ¿no? fobia de simple fobia pues están protestando todo el rato por el estadio vamos a que los que protestan por el estadio por el ruido tienen fobia ¿a qué tienen fobia? ¿al ruido o al Madrid? o sea es que este es el mismo discurso de los de los de del Twitter Madrid que hay de gente que no sé yo muy bien en qué piensa que te está diciendo que la culpa es de los vecinos y que se compre en otra casa y que no sabía dónde vivían que vivían al lado de un estadio de fútbol no al lado de una sala de macroconciertos diarios ¿eh? que no está insonorizada y este ahora habla de fobia que tiene fobia la gente la gente que se mete con el estadio no es porque haya goteras no es porque sea horroroso no es porque no está insonorizado y se moleste no es porque la gente se ponga a mear en tu portal ¿eh? si no es por fobia este es el nivel del madridismo quitarle los argumentos objetivos los argumentos legales y que si quieren seguir protestando pues que sea ya sin tener ningún tipo de razón ¿no? claro hombre si todo está bien si protestas sí claro si todo está bien Ramoncito y protestas claro que no tienes razón pero es que no está todo bien y lo del ruido es una cosa de las 4 o 5 graves que tiene el Bernabéu y ya está y esto es lo que esto es lo que hay esto es lo que hay que hacer y listo ¿no? creo que no creo que no hay que volverse locos tampoco claro que no hombre y que si se acaba solucionando fenomenal estos 6 meses ¿no? de reprogramación o de retraso insisto en macroconciertos no en otros eventos que se van a seguir celebrando pues que van a suponer la vida del estadio nada de un estadio concebido para dar muchísimos ingresos durante decenas y decenas de años ¿no? prácticamente nada ¿no? como nos podemos imaginar exactamente así que sin más me despido espero gusto esto nada nada yo de hecho ya solo le ha faltado la guinda que es yo creo que hasta le viene bien a Madrid estar unos meses sin conciertos porque así se regenera mejor el césped y no lo tienes que meter en el hipogeo fíjate has hecho un hipogeo que ahora va a estar 6 meses sin utilizarse porque ya no hace falta meter el césped ¿no? que no va a haber conciertos ¿eh? y el techo retráctil para que no llueva encima de Itana tampoco va a hacer falta ahora lo va a hacer en junio en junio ya igual no llueve ¿eh? en fin ironías aparte esto es lo que esto es lo que ocurre ¿no? cuando nos hacen las cosas bien y los mismos que tiran mierda contra la basa cada día ahora te vienen a quitar hierro al asunto y decir que no pasa nada ¿no? pues viendo a Itana y viendo a otros artistas que les han destrozado los conciertos y que y que han bueno pues perjudicado a mucha gente igual no les hace tanta gracia ¿eh? igual no les hace tanta gracia en fin nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros a canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos una gracias a todos gracias